Hola amigos y amigas, soy Sergio del canal Largo Tech. Hoy os traigo un vídeo para enseñaros la página de COSUB, una página de suscripciones para cuentas de streaming o de música y más cosas y lo voy a enseñar poquito a poco. Pues ya nos metemos en COSUB.com y ahí vemos la página principal donde tenemos Netflix, Spotify, Premium de YouTube, Disney+, Crunchyroll, Deezer, Prime Video, Canva, Tidal, Doulingo, es una aplicación para aprender inglés, Paramount+, Office 365, Grammarly, QoBoot, una aplicación parecida a Tidal para oír música, escuchar música en alta definición y GPT Plus. Ha estado Max, la que era antes HBO Max, que va a estar dentro de poco otra vez incluida en el catálogo me parece y ya os avisaré en el perfil cuando tengamos de nuevo esa aplicación que pues va a ser otra maravilla, por ejemplo con Juego de Tronos, pues va a venir muy bien esa suscripción y como veis los precios son muy baratos, por ejemplo Netflix 4.56, la versión 4K donde vamos a disfrutar de las series y películas a la mejor calidad posible y la verdad es que es una maravilla, podemos contratar, nos metemos aquí y podemos contratar tres meses, seis meses, doce meses, veis sube el precio ahí, cambio esto, sube el precio, bueno y con un descuentillo sale más baratito y podemos pillar hasta cuatro perfiles, con un perfil lo tengo yo y podemos poner hasta una clave en nuestro usuario con lo cual va a ser totalmente privado, vamos a tener privacidad de que nadie nos toque como en otras cuentas compartidas que nadie nos toque en nuestro usuario, que no quiten nuestros favoritos, las series que estamos viendo para que no lo quiten el seguimiento de por donde vamos con lo cual vamos a tener ese como os digo esa privacidad, vamos a tener nuestra propia clave en nuestra cuenta, el Premium para no ver anuncios, Spotify tanto de lo mismo, Spotify y Deezer donde vamos a tener una cuenta Premium donde vamos a poder pausar todas las veces que queramos, poder descargar para escuchar offline, sabes son las limitaciones esas que no tendríamos si no tuviéramos la cuenta Premium y al tener las cuentas Premium pues vamos a poder disfrutar de esas cosas de sin publicidad, poder pasar, descargar y oír en off, Crunchyroll igual, Prime Video, tanto de lo mismo, vamos a tener la aplicación para verla en abierto sin publicidades, veis Tidal, luego estamos con la de música, bueno ya os he explicado la de Deezer y la de Spotify donde vamos a tener la versión Premium y luego vamos a tener la Tidal y Qboot donde vamos a poder escuchar estas aplicaciones donde tendremos la música en alta resolución, en Qboot la verdad que una auténtica pasada, no conocía la aplicación y la verdad que Qboot y Tidal, escucharlas en altas definiciones, la verdad que se nota un gran salto, ponemos Spotify y ponemos alguna de estas aplicaciones y la verdad que es una auténtica pasada el cambio, el salto que da de calidad de la música, con lo cual estas dos son una auténtica pasada, Tidal la tiene un poquito con las últimas actualizaciones, han quitado el escuchar la música en alta resolución con auriculares Bluetooth, te la amplía un poquito pero no llega a ser la alta definición porque en teoría el Bluetooth comprime un poquito el sonido, sin embargo Qboot si te deja reproducir en la alta definición y la verdad que se nota un poquitito más el salto de calidad, sin embargo Tidal luego Qboot Tidal las dos ambas si la escuchamos a través del altavoz del teléfono si te reproduce en alta definición y ya si ponemos unos auriculares con cable ya sí que vamos a aprovechar al máximo esa resolución y bueno veis que tenemos todas estas aplicaciones por muy muy poco precio luego aparte aquí nos damos a la ventanita y aquí nos va a decir como ahora con Netflix que nos pide la cuenta familiar y si nos detecta en otra ubicación distinta a la casa donde está puesta la cuenta de Netflix pues simplemente sería mandar un mail, poner en la cuenta de Netflix que estamos fuera de casa, que estamos de viaje y luego mediante la aplicación van a dar un mail metiéndonos a ver que hacemos esto, metiéndonos en las suscripciones nos meteníamos y aquí tenemos para how do I sing to the Netflix, le damos y ahí nos mandaría el mail y el código para poder meterlo a Netflix o sea que sería una cosa bastante fácil y sencilla es cada 15 días es el trastorno que cada 15 días tenemos que hacer eso pero la verdad es que tardamos un segundito no tardamos mucho y vamos a tener Netflix a toda a toda definición y por nada más irán metiendo más aplicaciones como ya os digo Max estuvo en prueba unos días que lo que hace yo y pero he hablado con ellos y en teoría están ultimando para volver a lanzarlo y por nada más precios muy bajos como si fueran nuestras propias cuentas aunque tengamos otro mail pero vamos a disfrutarla como si fuera nuestra cuenta todas ellas privadas sin nadie que se meta en nuestros perfiles y pues nada más cualquier dudita ya sabéis me podéis escribir en los comentarios del vídeo o también me podéis meter en largotech alifans en el grupo de telegram donde podemos charlar y os explicaré si tenéis alguna duda de esta aplicación pero ya veis ya veis que es súper fácil y por un módico precio la verdad es que no vamos a llevar las suscripciones y disfrutarlas como si tuviéramos las cuentas premium y nada más espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente hasta luego